El Instituto Mexicano de Electricistas Rarar Radio Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos No permanezcas inmóvil Radio Esmer, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos Radio Esmer Radio Esmer De México para el mundo y planetas aledaños Esto es Juntos y en las revueltas Trinchera en la lucha por un mundo mejor Comenzamos Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 en primer lugar hablar de lo que es la lucha de la CENTE, cómo se va desarrollando digamos que esa sería la primera parte del programa dar pormenores de la situación de la CENTE hasta el día de hoy y en segunda parte del programa hablar de algunas cuestiones internas del sindicato mexicano de electricistas entonces si ustedes nos lo permiten arrancamos pues con la situación de la CENTE el día lunes pasado, hace dos días antier, la Comisión Política Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación me pongo nervioso cada que Gaby está aquí, Gaby Barragán está en los controles técnicos supliendo unos segundos a Sati pero me pongo nervioso cada que está ella porque como no va a estar riendo de mí pues es lógico que uno se ponga nervioso pero bueno, gracias compañera Gaby entonces este pasado lunes se reúne la Comisión Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Gobernación encabezada por el señor Osorio Chong y bueno, derivado de ello, la Secretaría de Gobernación emite un comunicado firmado por el propio Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en donde mencionan que va a haber, se van a desarrollar paralelamente o derivado de esta mesa de negociación se van a desarrollar tres mesas por separado en donde se van a ver tres situaciones una de ellas va a haber en el asunto una mesa política, así le llaman otra va a ser una mesa social y la otra va a ser una mesa educativa en estas tres mesas que se van a desarrollar dos esta misma semana y la tercera sería la próxima semana es decir, en menos de lo que a partir de hoy que le estamos hablando en menos de una semana ya se van a desarrollar estas o a empezar a desarrollar estas tres mesas con el fin de ir, el propio comunicado de la Secretaría de Gobernación dicen que van a distensar el problema es que ya había habido muertos provocados por, ya lo dijimos aquí en el anterior programa que estuvimos con ustedes provocados por la propia, por el propio Estado fueron asesinatos cobardemente perpetrados por el Estado y ahora dicen que van a distensar el conflicto primero asesinan y luego quieren distensar el conflicto pero así se las gaza este gobierno federal hay que estar muy atentos por lo pronto la CENTE ha mantenido algunos comunicados en el sentido primero como parte de estas pláticas que se resolvieron el lunes pasado están al pendiente de la libertad de los compañeros presos políticos dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación concretamente de la sección 22 de Oaxaca y que estarían al pendiente y también de la sección 18 en Michoacán aunque no dirigentes en activo pero si fueron dirigentes en el pasado remoto perdón, en el pasado cercano y por lo tanto estarían en posibilidad de ser liberados en próximos días veremos pues, estaremos atentos que se desarrollen las cosas tal y como se están planteando sabemos pues y lo conocemos por experiencia propia cómo se las gasta el gobierno federal que son especialistas en extender los conflictos así que estaremos al pendiente de cómo se van desarrollando las cosas hay una cierta especie de júbilo en muchos sectores lo cual aplaudimos y por supuesto que felicitamos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación sin embargo hay que mantener la calma hay que estar prudentes a ver cómo se van desarrollando estos acontecimientos sobre todo porque insistimos, conocemos cómo se las gasta el gobierno federal y hasta dónde son capaces de llegar entonces veremos pues cómo se van desarrollando las situaciones hay que entender por qué desde nuestro punto de vista y lo platicamos ayer con el compañero Ricardo por qué se llega a este tipo de circunstancias entonces por qué la Secretaría de Gobernación pretende, como dicen ellos, distensar el conflicto la semana pasada diversos grupos de padres de familia a lo largo y ancho del territorio nacional empezaron a, sobre todo y concretamente y mayormente en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca y en el Distrito Federal aquí en la capital de la República Mexicana empezaron a manifestarse padres de familia en apoyo abiertamente al paro que mantienen sobre todo cuatro secciones de trabajadores en Oaxaca cuatro porque a veces hay dos secciones por estado digamos que cuatro cuatro estados con diversas secciones en cada caso están manteniendo el paro que son Guerrero Chiapas Oaxaca y Michoacán en diversos otros estados de la República hay gran número de manifestantes en el estado de Nuevo León que tradicionalmente había sido un estado que no se manifestaba por ninguna situación política ha habido un fuerte movimiento de magisterial en donde ahí dominan el sindicato Charro las dos secciones que que se encuentran ahí en ese estado son dominadas por el sindicato Charro y empezó cierto movimiento de padres de familia empezaron a hacer fuerte presión concretamente aquí en la Ciudad de México se cerraron la semana pasada diversas calles y avenidas de orden primario por padres de familia no fue por maestros sino por padres de familia que en abierto apoyo a los maestros y contra la reforma la mal llamada reforma educativa se manifestaron ese hecho obligó a que al día siguiente de esa manifestación el gobierno haya iniciado una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se dieron cuenta que no estaba pegando ya no estaba permeando tanto como ellos quisieran aunque si todavía queda un sector de gente que con muy poca inteligencia en mi pueblo les llamamos pinches estúpidos todavía siguen creyendo que la reforma educativa es muy buena y que la Coordinadora son unos rijosos y etcétera etcétera todavía hay gente que todavía no le cae el 20 lamentablemente pero gran número de gente está despertando lanzándose por primera vez a la lucha social fuimos testigos aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas se organizó un evento de carácter de orden metropolitano en toda el área metropolitana de la Ciudad de México y sus alrededores se juntaron aquí en el auditorio del sindicato a convocatoria de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica se convocó a un encuentro de padres de familia un encuentro metropolitano de padres de familia y fuimos testigos ahí como madres y padres de familia que por primera vez en su vida participan en eventos en una reunión política de ese tamaño y se comportaron a la altura de las circunstancias dando discursos coherentes que ya los quisieran muchos compañeros que llevan años en esta situación no decimos nombres para no herir susceptibilidades pero bastante bien muy concreto sin aventarse rollos de 40 a 45 minutos sino al grano concreto al punto desarrollando el porqué de su lucha el porqué apoyaban esta esta lucha magisterial en contra de la mal llamada reforma educativa y dejando muy en claro que no van a permitir la privatización de la educación entonces todos estos hechos también otra cosa que que habría que llamar la atención es el hecho de el gobierno en su declarativa seguía estando muy echado para adelante decían que el tiempo de la negociación se había acabado y que ellos iban a actuar con mano dura más después de entre 8 y 11 muertos que las cifras oficiales dan 8 cifras no oficiales dan 11 nosotros le queremos más a las a las a los compañeros que están viviendo ahí en carne propia las circunstancias así que dejemos en 11 muertos después de 11 muertos dicen que iban a a poner mano dura amenaza el gobierno en ese sentido se empiezan una serie de circunstancias con el fin de doblegar psicológicamente a la lucha magisterial esto no se consigue todo lo contrario es cuando los padres de familia más se lanzan a las calles es cuando estados en donde no había habido manifestación todavía como en en chihuahua en baja california y en otras partes del norte de la república en donde normalmente no hay manifestaciones como en Tampico Tamaulipas por ejemplo los padres de familia y los maestros salen a las calles a manifestarse entonces ese intento de teoría del shock del shock de querer amedrentar con declaraciones no le funciona al gobierno y repetimos todo lo contrario hace que que la lucha popular se se recrudezca y es ahí donde el gobierno empieza a medirle el agua a los camotes porque decimos que hay que estar al pendiente de cómo se va desarrollando las circunstancias porque este viernes para los que no lo sepan se los informamos este viernes terminan oficialmente el periodo de clases hay que recordar que el paro magisterial fue llamado a iniciarse el 15 de mayo es decir que este próximo viernes 15 de julio dos meses después de lucha culminaría oficialmente el periodo de clases y consideramos que lo que la táctica del gobierno es querer extender este asunto de tal forma que vaya bajando su nivel de participación tanto de los padres de familia como del propio movimiento magisterial y con ello poder hacer de las suyas por eso es que hay que estar muy al pendiente de cómo se van desarrollando estas circunstancias hay que ver qué es lo que va va pasando con el fin de que brindarles todo el apoyo magisterial a la lucha magisterial ya el viernes pasado precisamente en el estado de Morelos donde nuestro camarada Toño García fue alteramente asesinado el día de ayer el viernes pasado a instancias de la nube que él fue prácticamente el pilar fundador junto con otros camaradas allá en el estado de Morelos fueron los pilares fundadores de esta organización en ese estado todavía el viernes pasado ahí andaba nuestro compañero Toño García se llevó a cabo un encuentro metropolitano de padres de familia en el estado de Morelos con un éxito rotundo con un auditorio del sindicato en esa en esa división lleno una participación extraordinaria de todos los que ahí estuvieron y con un discurso desde mi punto de vista realmente muy bueno por parte de nuestro camarada secretario general Martín Esparza se los recomiendo verlo está en youtube y apenas insisto se está despertando a lo largo y ancho de este país un movimiento en contra de esta mal llamada reforma educativa que nos parece que por ello el gobierno está poniendo un freno eso no quiere decir que se estén echando para atrás eso no quiere decir que vayan a modificar todo a pesar de la declarativa a pesar de de muchas circunstancias repetimos hay que estar al pendiente para ver qué es qué es lo que cómo qué es lo que pasa y cómo se va desarrollando estas mesas que insistimos en el periodo de aquí a una semana ya se estarían dando el inicio de estas tres mesas por lo tanto pues entonces hay que hay que estar al pendiente a ver cómo se van desarrollando estas cosas vamos a ir a un corte Sati vamos a ir un corte musical esperemos que les guste la música que escogimos el día de hoy y escogimos al compañero Silvio Rodríguez para que sea el el parteaguas musical nos vamos a entonces a un corte musical y enseguida regresamos estamos en Juntos y en Las Revueltas que no está bien aceitar cohechos de ninguna especie no digo sin antes consultarme a mí que para eso soy su jefe estás escuchando Juntos y en Revueltas en Radio Esme Arrindas 2 1 2 2 2 2 Gracias. 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 Que no está bien aceitar cohechos de ninguna especie. ¡No! Digo, sin antes consultarme a mí, que para eso soy su jefe. Estás escuchando. Juntos y en Revueltas. En Radio Sine. ¡Gracias! 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 Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a lo largo y ancho del país, incluyendo a los cinco estados en donde está la CENTE, tiene un conglomerado de un millón y medio de maestros afiliados a este sindicato. Comparar a un sindicato que está en cinco estados del país, con una tradición de lucha diferente, con cien años de historia completamente diferentes a cómo se ha desarrollado la lucha de la CENTE, no se puede hacer, son procesos diferentes, decía un señor que se llamaba Carlos y se apellidaba Marx, que la crítica tiene que ser en función, la crítica de una situación en la que ustedes gusten y manden, tiene que ser en función de un análisis que parta del abstracto a lo concreto. Y cuando se quiere partir de un análisis de comparar la lucha de dos entes, es bien complicado, bien difícil, porque los procesos de lucha han sido diferentes, porque no han sido ni serán iguales y porque cada uno de ellos ha tenido sus instancias completamente diferentes. Es decir, a los maestros no los corrieron de la noche a la mañana, ha sido un proceso que los han ido amenazando, amenazando, han ido corriendo de a poquitos, pero finalmente estamos hablando de que cuántos maestros, tres mil, cinco mil han sido despedidos, de una gama de un millón y medio de maestros, me parece que el porcentaje es poco. Nosotros éramos cuarenta y cuatro mil trabajadores y la noche a la mañana van para afuera, ya no tienen ingresos, ya no tienen nada, comparar eso me parece, insisto, aberrante. Entonces, no se puede hacer eso, vayamos a otra cosa, las cuestiones de, por ahí se dice que nosotros tenemos asambleas amañadas. Si nosotros tenemos asambleas amañadas, camaradas, todos que me escuchan, entonces lo que le molesta a estos compañeros, a estos compañeros que escriben como yo, a estos que parece ser que no tuvieron la educación de un maestro, porque apoyan mucho a los maestros, pero parece ser que un maestro no les enseñó a escribir, que cuando se firmó como varios, se habla de nosotros, no en primera persona. Miren ustedes, si no existiera democracia en este sindicato, estas personas no estarían diciendo lo que están diciendo. Punto. Sabemos perfectamente cuando en un sindicato no hay democracia, y más en este país, y más en algunos compañeros que de repente nos llegan a escuchar, y si lo están haciendo, un saludo para los compañeros que nos escuchan en Colombia. Sabemos, tanto ustedes como nosotros, y las historias que hemos vivido en Latinoamérica, cuando un sindicato de verdad no permite la democracia, eso se siente, se ve y se siente, y no hay forma de alegar, de poner siquiera, nadie puede decir eso, porque inmediatamente es desaparecido. Y estas personas tienen ya bastante tiempo emitiendo sus comunicados, sacando videos, lanzándolos a todo el mundo, mundial, poniendo sus puntos de vista por aquí y por allá, independientemente de que estos sean o no, más bien la mayor parte de sus puntos de vista no tienen nada que ver con los acuerdos de la Asamblea General, que es el órgano máximo de dirección en este sindicato. Les pese o no les pese, y lo que les duele es que han perdido todas las votaciones, eso es lo que les pesa, que han perdido todas las votaciones, y entonces ellos piensan que la gente que alza la mano votando en contra de lo que ellos están proponiendo, o en contra de la posición de ellos, están amañados, están, pues no sé qué será, comprados, vendidos, no sé qué demonios piensen, pero la cuestión está en que no, como no favorecen a sus puntos de vista, a sus posiciones, entonces la situación está amañada. Y me parece que no es tan simple, un análisis así, de verdad, no es tan simple. Por otro lado, está la situación de que mencionan que nuestras negociaciones con el gobierno son en lo oscurito, que nada más entran un pequeño grupo, y que en cambio con los maestros entran más de 30. Como les decíamos hace rato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación es una cosa muy complicada de explicar, pero estas más de 30 personas que entran es porque entran dos personas por cada estado de la república. No sé si sepan, estos camaradas dañeros, porque parece ser que no fueron a la escuela, que en la República Mexicana tenemos, aún todavía al día de hoy, tenemos 31 estados y un distrito federal. Es decir, por 32 representaciones a nivel nacional, entran dos de cada estado y del distrito federal. Pues saquemos las cuentas, a ver si ustedes lo logran hacer. Me refiero a los dañeros. Que saquemos las cuentas para que nos demos cuenta de por qué están entrando esta cantidad de compañeros. Ese es por un lado. Y por el otro, el asunto de esta circunstancia comparativa de que con ellos entran muchos y con nosotros entran pocos, hay que entender que nosotros tenemos un secretario general por toda la organización, que representa toda la organización, y que estatutariamente, que nosotros por nuestro voto le hemos dado esa responsabilidad al camarada Martín Esparza, él es el único que tiene capacidad para negociar y llegar a los acuerdos necesarios, siempre y cuando estos sean avalados por la Asamblea General. Y así ha sido, así ha sido toda la negociación. Cuando ha habido propuestas concretas, nos las han traído, hemos rechazado algunas, no crean que estamos hablando de casi siete años de lucha, hemos rechazado varias propuestas que nos ha hecho el gobierno federal, y otras han sido aceptadas. Lo que parece ser que les molesta a estos camaradas dañeros, es que hemos aceptado las que ellos hubieran querido que rechazáramos. Pero esas que hemos aceptado, es las que nos tiene en una posición de poder resolver el conflicto. Que no es a la velocidad que los camaradas dañeros quisieran, pues lo sentimos mucho, tampoco es, le dijeran en mi pueblo, los huevos no son al gusto. Entonces, otra circunstancia que habría que mencionar, si gustan, mejor antes de pasar a esa instancia, vamos a un corte y último corte musical, para regresar ya con el cierre de este programa. Estamos en Juntos y en Las Vueltas. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes, y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Regresamos. Regresamos. Repetimos. Regresamos. 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 Gracias. 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 La mayor parte de las veces y resulta que decía decían las abuelas que las comparaciones resultan odiosas y nunca había entendido bien a bien ese dicho que decía mi abuela hasta que leí este sarta de tonterías apenas el día de ayer. Creo que en política camaradas desde mi punto de vista una posición muy personal hay que ser muy prudentes hay que ir a tientas y pero sobre todo hay que mentir cuando se miente entonces te conviertes en lo que tú criticas y si tú estás criticando al miserable gobierno etcétera por mentiroso. Entonces deberías de ser prudente y no mentir. Esto desde mi punto de vista reitero es una posición muy personal y yo la asumiré con todas sus consecuencias. Estos camaradas dañeros mienten con el fin de generar en cierto grupo de compañeros y compañeras malestar enojo para tirar nuestra negociación y entonces a quién le termina conviniendo que nuestra negociación se caiga. Pregúntense ustedes, pregúntense ustedes, ¿quién pugnaría porque nuestra negociación se caiga? El gobierno, ese que estamos diciendo que son unos malditos, que son unos disgrachatos porcochimicherables resultan siendo precisamente a los que terminamos favoreciendo en los hechos. Mienten porque dicen que nos comparan con un sindicato o con una coordinadora nacional de trabajadores de la educación en donde desde mi punto de vista no hay punto de comparación. Somos, insisto, dos sindicatos diferentes, con dinámicas diferentes, con formas de lucha diferentes. Ahora sí que como dicen en mi pueblo, cada quien se rasca las pulgas como puede. No es necesariamente que lo que yo considero que ellos hacen, lo vamos a repetir todos. Hay formas de lucha que uno pudiera emular, más no imitar. No es lo mismo emular que imitar o que seguir al pie de la letra y con fanatismo. Curiosamente, estos señores dañeros, que siempre hablan en yo, 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 estos señores dañeros dicen que gran parte de... que ya sabían qué cosa iban a decirle los fanáticos de la dirección, en donde supongo me han de poner... Yo no soy ningún fanático de nadie. Yo soy un miembro del sindicato mexicano de electricistas, soy consecuente con los acuerdos de asamblea y lo que ahí se discute y ahí se aprueba, hay que salirlo a defender y a cumplir. Punto. El verdadero fanatismo está en exacerbar a alguien y minimizar a otros. Eso que es como esta situación de las cruzadas. Los musulmanes, estoy hablando de hace mucho tiempo, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Los musulmanes exacerbaban a su dios, Alá, y decían que Alá era el bueno y que, por lo tanto, el dios de los cristianos era el malo. Y por otro lado, los cristianos decían que el bueno era su dios y que el malo era el dios de los moros musulmanes. Y parece ser que para el caso de los efectos y de las circunstancias, ambos dioses son el mismo, porque provienen estas dos circunstancias de los musulmanes y de los cristianos, provienen ambos del judaísmo o de los inicios del judaísmo. Y ya después se separan y hay vertiendes diferentes y cada quien después se agarra hasta con la cubeta. Eso es fanatismo. Y eso suena exactamente el decir que este es el bueno y este es el malo. Así no se hace un análisis de crítico desde el punto de vista del materialismo histórico, camaradas. Deberían ustedes de saberlo, por lo menos en teoría. Algunos de ellos, por lo menos hay otros que ni siquiera van a poder entender lo que significa el materialismo histórico. Y para qué nos detenemos a explicárselos. Pero bueno, así están las cosas en este sindicato mexicano de electricistas, que cada quien termine por hacer lo que a su juicio crea y corresponda. Los que creemos firmemente que los acuerdos de asamblea nos van a sacar adelante, luchamos y los defendemos en cada llamado, acción, en cada vez que haya que organizar a los padres de familia para que en los hechos, en los hechos, apoyar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y no con palabras, no con palabras, sino con hechos. Ir a una marcha no es apoyo. Con todo debido respeto, cualquiera puede ir a una marcha. Pero construir la lucha popular desde abajo, eso quiero ver que lo hagan ustedes, camaradas dañeros. Es así pues, como damos fin a este programa del día de hoy de Juntos y en las Revueltas. Agradecemos nuevamente a la compañera Saty Vázquez que estuvo en los controles técnicos, a la compañera Gai Barragán que también aquí anduvo apoyando algunos momentos. Le damos un saludo al camarada Moroco, fraternal, combativo camarada. Sabemos que eres un fiel fan y seguidor de nuestro programa. De alguna forma tienes que aprender y tienes que seguirte motivando para salir adelante, camarada Moroco. Un abrazo fraternal. Por cierto, un abrazo fraternal también a todo el grupo 27 de septiembre. Camaradas todos, a todo Miss Calafón, compañeras y compañeras. Y a todos y todas que nos escuchan, muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Esto fue Juntos y en las Revueltas. Santidad de León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía eso en Cíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los Estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. Esto fue Juntos y en Revueltas. Nos escuchamos la próxima semana, a la misma hora, aquí en Radio SME. Hasta la próxima.